Con los otros talentos mexicanos de primera mano, Remix, ¿cómo estás? Felicidades, compadre. Chicos, felicidades. Oye, Remix, a ver, un pajarito me contó, que aparte de ser muy talentoso en la música, que la NASA te había, te escogió para hacer una investigación. A ver, platícanos de que saliste bien, Coco. O sea, Coco es la que es bien trucha, está bien trucha. A ver, cuéntanos. Sí, hice un proyecto con la NASA hace tres años. ¿Qué tal? Entonces, ahí fue donde se me ocurrió un día, entre ingeniería y música, hacer una fusión, ver cómo podrían contrastar dos cosas, dos mundos distantes. Y eso fue lo que hice y es lo que cree que se llama la electrocumbia. Mira, y duras penas, uno terminó la prepa. Muchas felicidades. Eres un gran compositor, arreglista, músico. ¿Qué es lo que quieres proponer con tu música a toda la gente, por cierto? Quiero llevar un mensaje a la gente que le gusta y que escucha esto para recordarles que el amor y las buenas cosas de la vida son lo que de verdad importa, más allá del materialismo y esas cosas, ¿no? Y además quiero que cada persona, en cada canción, tenga una experiencia auditiva. Oye, y aparte compartiste un tema con Juanes. ¿Cómo fue tu experiencia de estar con este gran, gran cantante? Platícame. Una gran experiencia. ¿Qué tema fue? Oye, mujer. Oye, mujer. Sí. Y cuéntame, ¿qué fue compartir con él? Fue algo increíble porque un artista latino con más Grammys de la Academia Latina y que aparte tiene un Grammy también en la Academia del Habla Inglesa, que le haya gustado mi canción. ¿Qué tal? Imagínate cómo me sentí. Pero, Rey Mix, vamos a ser bien sinceros. ¿Quién para ti consideras que es tu competencia actualmente? Mi competencia es yo mismo hasta ahora. ¿De veras? Sí. Ah, muy bien. Oye, ¿dónde puede estar la gente próximamente dándose cuenta de qué vas a estar haciendo, de tus giras, presentaciones? Platícanos, por favor, ¿en dónde? ¿Rádios sociales o...? Sí, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, como Rey Mix Music, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y pues también muy contento y aprovechando para agradecer, porque somos número uno de la radio nacional en este momento, top 7 en el Latin Chart de Billboard, donde están todos los artistas latinos, Maluma, Shakira, Carl G., Ricky Martin. Entonces, gracias a todos. Y rápidamente, este disco, que lo compren, por favor. ¿Ya está en plataformas digitales? Ya, por supuesto. Y también en tiendas. Si no lo encuentran en tiendas, búsquenlo por Amazon. Es una pieza que lo diseñé yo mismo con un amigo de ahí, de donde vivimos. Órale. Y está increíble el disco. Créanme, trae cosas bien padres. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, a Rey Mix.